Vámonos ahora a Zacatecas, porque es uno de los principales productores de cilantro en el país. Han sido muy afectados por las condiciones del tiempo y prevén que la verdura vuelva a subir. El intenso calor que se ha registrado en las últimas semanas perjudicó la cosecha más reciente del cilantro en Zacatecas, lo que provocó que casi la totalidad de la producción se perdiera. Sí, pues el sol se seca, se marchita. El mismo sol, el mismo calor, o sea, lo siembran, nace y con el calor lo quema, el sol lo quema. Entonces no lo deja evolucionar. Ante la escasez del producto, su precio llegó a incrementarse hasta siete veces su valor original. Su costo ya se ha estabilizado, pero no se descarta un nuevo incremento. Y llegó a estar en 130 al menos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 15 días, estuvo a 130 al menos. ¿Y hace una o dos semanas, por ejemplo, en cuánto estaba? En 80. Y ahorita ya bajó, ya sonamos 35, 40. ¿Crees que siga subiendo? A lo mejor y sí. Con este calor, llegó a seguir bien. Por el incremento de precios, la población ha reducido el consumo de esta hierba. ¿El cilantro ha visto usted incremento? No, sí. ¿Cuánto lo compraba? Antes podía comprar hasta tres pesos y ahora no. Cinco pesos y el plástico es la cantidad. Sobre todo a la gente que utiliza mucho el cilantro, ¿verdad? Como en los tacos y todo eso. Nosotros, bueno, lo evitamos y ya no comemos. A pesar de esta situación, el cilantro sigue comprándose más barato en Zacatecas en comparación con Guadalajara. Que ya cuando sale del estado se va más caro también. Sí. ¿Hasta cuánto crees que llegue? Este es el mercado más barato en Zacatecas. ¿Ya de ahí en cuánto se va consiguiendo? Este manojo por Guadalajara va a 60 pesos. Lo doble. Lo doble. Y son los que se van de aquí en Zacatecas. El mercado de abastos de la capital del estado es el lugar donde el cilantro se consigue a menor costo, ya que en los mercados de la zona metropolitana aumenta su precio. Con uno, Omar Hernández. El mercado de abastos de la capital del estado es el lugar donde el cilantro se consigue a menor costo,